Hola, soy Rubiel Quintana. Les voy a presentar nuestra línea de progresivos. Autograph Intelligence 2.0, Autograph 3D, Intosh UX y HD Experience. Nuestros progresivos ocupacionales, Computer y Workspace. Monofocales ocupacionales, Neorelax. Monofocal digital, Smart Visión Sencilla. Autograph Intelligence 2.0 incorpora 12 conceptos de diseño para una visión digital, logrando nitidez óptima para una adaptación más rápida. Autograph 3D brinda agudeza visual con mayor precisión en todas las zonas de visión, principalmente en el corredor visual frente al paciente. Se adapta al estilo de vida digital actual. Intosh UX brinda agudeza visual con mayor precisión en todas las zonas de visión. Se adapta al estilo de vida digital actual. HD Experience, progresivo digital para un ambiente urbano. Rápida adaptación en cualquier distancia de visión, fabricado con tecnología Freeform. Computer, excelente visión para tareas cercanas con un desempeño óptimo hasta 1.5 metros de distancia. Workspace, brinda una visión excelente a personas que están en movimiento constante, que requieren un enfoque en distancia de hasta 3 metros. Duo, lente bifocal digital sin línea divisoria entre la zona de visión cercana y lejana, por lo que Shamir Duo no presenta saltos ni pérdida de imagen. Smart Visión Sencilla. Lente visión sencilla con calidad óptima y mejorable. Gracias a su diseño, corrige al 100% miopía, astigmatismo e hipermetropía, con una excelente visión nítida y clara. New Relax, lente visión sencilla con una pequeña visión en la parte inferior que ayuda a mejorar el desempeño del paciente en tareas de visión cercana. Puedes consultar toda la disponibilidad de materiales y tratamientos en nuestra página web www.shamir.com.mx